muy buenos días aventureros y aventureras estamos aquí probando la 1290 adventure s de 2021 esta van a ser unas primeras impresiones si os gusta esta moto y queréis que la probemos a fondo dejárnoslo en los comentarios y haremos una prueba como dios manda en todos los terrenos de momento vamos a explicaros un poco qué tal esta moto las nuevas diferencias y por qué es tan especial esta 1290 super aventures frenar frena bien vaya tablet que le han metido ya te digo está súper chula la pantalla la cúpula también ya con un dedo lo hace vale ya es una moto fácil se sube bastante y además se llega muy bien al suelo sin ningún problema y te la puede regular la suspensión la altura es una pasada esto el asiento de atrás es muy cómodo modo de precarga lo voy a poner un poco más alta vamos a subir la suspensión al máximo para que nos quede un poco más alta la verdad que con el tráfico se filtra muy bien se desembuble muy bien es muy ágil y con este nuevo depósito la verdad que es un acierto porque hace que manejarla sea mucho más fácil ya que ha bajado muchísimo el centro de gravedad a mí la pantalla me flipa la pantalla de 7 pulgadas a todo color la verdad es que te da toda la información del mundo todos los modos que tienes para usarlo es a través del joystick este muy fácil de usar muy intuitivo y porque una pantalla tan grande porque aparte de ser una moto de aventura está pensada también para los largos viajes y tienes full conectividad con el móvil y ves el gps directamente en la pantalla y eso la verdad que es una pasada cantable entra de gasolina de gasolina son 23 litros y además el depósito en tres partes la tiene a los lados y esta parte de arriba que es como un añadido al depósito de nuestra moto y así han hecho que le entre en 23 litros el consumo es de unos 5 con 7 litros más o menos así que sin problema te deberías de hacer unos 400 kilómetros con ella madre mía entre sólo el punto muerto no hay que pillarle el truco ni nada está cuánto pesa 220 kilos y precio 19 mil 190 euros el modelo base de estas y por ejemplo uno de los extras que era antes sea el escudo térmico del asiento para no calentarte el culo y esta ya te lo trae de serie para que ya viene un poco preparada no es básica básica que ya viene muy preparada que sí que le puede llenar muchos extras que si puños calefactables asiento calefactables pero ya de de base te viene muy bien equipada tienes aquí esta guanterita que es para el móvil la verdad que está genial con puerto de carga para cargar el móvil mientras que lo estás usando con la conectividad ya que eso consume mucha batería que bueno si la verdad que estaba genial te puede bajar la pantalla con cualquier de las dos manos muy fácil con un dedito de la baja que a ti te gusta sentir el aire y que a mí me gusta sentir el aire hecho cariño y la frenada pues muy bien yo aquí ni la nota la frenada madre mía como frena la moto está se endurece la suspensión cuando vas a frenar y te imita un poco el paralever y telelever este que tiene bmw para que no se hunda de delante la moto y la verdad que joder lo hace muy bien ahora vamos a coger un poco de vía interurbana después de este túnel para ver qué tal va la moto mira botones retroiluminados y joder como tiene que ser la pantalla como veis se pone en negro cuando vas por un túnel o se hace de noche muy bonita no sé me encanta esta pantalla que han hecho nueva de ktm para estas motos maxi drive y el peso en curva la puedes inclinar solo como se mueve yo creo que en estas motos lo que marca la diferencia de verdad es el depósito el depósito que esté tan abajo se hace muy manejable a pesar de que el peso en seco sea 220 kilos pero es que se hace muy manejable tienes también la deslizadrea de plástico así que no te tienes que preocupar de ponerle barras de protección para aumentar el peso y así está genial para los más off-road tenéis la versión r que ya trae suspensiones más preparadas con más recorrido estas son 200 milímetros de recorrido delante y 200 milímetros de recorrido detrás la r trae un poco más y suspensiones manuales para darle caña por el campo pero ésta también va muy bien por el campo no es para exigirle mucho pero le puedes dar mucha caña y la r te trae ya rueda de 21 delante y 18 detrás estas son 19 delante y 17 detrás haciendo la competencia a la bmw gs 1250 ducati multi strada v4 nueva y ese tipo de motos mira 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 como es una suspensión semi activa lo que hace en milisegundos te cambia la dureza y hace como si fuera recta la moto ni lo he notado la suspensión trabaja y la moto como si seguía recta cambiarías tu moto a ver si sacaran una 12 90 versión rally con kone valve posiblemente y es que se maneja que da gusto y eso te iba a decir que esté súper manejable toma sol a las curvas madre mía por eso se te ve con una facilidad pero también como moto urbana de la gente que le gusta ir con su maxi trail al trabajo esta es muy buena opción porque mira vas con el gas así despacito y no te da el tirón y va tractoreando a bajas revoluciones es un motor muy muy suave que en ningún momento piensas que están manejando un bicilíndrico ahora vamos a coger un poco de carretera a ver qué tal se comporta el radar lo ponemos se maneja con los joystick y si nos ponemos detrás de un coche baja la velocidad por mucho que lo suba lo puedo subir muchísimo y va a seguir la velocidad del coche que tenemos delante y la verdad que esas cosas me encantan en las motos era algo que lo estaban pidiendo a las motos lo veo muy necesario porque es un plus de seguridad para los viajes se te va a hacer más cómodo y te vas a cansar mucho menos y la moto va sobre raíles es súper estable en curvas da gusto madre mía mira cómo va y esta moto yo creo que a pesar de ser euro 5 se han esforzado un poco por sacarle un sonido bonito este ronroneo de el bicilíndrico propio obviamente el escape y el catalizador es más grande para cumplir la normativa pero han conseguido contener muchísimo el peso contener el precio aparte de todas las mejoras que le han puesto han trabajado muchísimo en todo eso de esta moto y se nota se nota que han trabajado en ello madre mía mira 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 cómo va adiós inclinada máxima nada va sola la moto joder qué gustazo lo del depósito y el centro de gravedad tan sumamente bajo lo hace súper fácil de manejar y otra cosa que tengo que decir de esta moto la ergonomía la han trabajado muchísimo es aún más cómoda que la anterior el asiento tiene un mullido muy muy correcto a mí personalmente me gusta mucho porque no es ni duro ni blando pero si está tirando un pelín a duro así no te hundes y puedes tirarte largas horas encima de la moto que no se te va a cansar el culo mira mira otra curva madre mía es un juguete como toma las curvas si es una pasada es que va sola no sé si habrá modificado el chasis por alguna razón o algo pero ahora tienes aún más ángulo de giro y es más fácil manejarla en parado espejos muy bien son igual que antes y me gustaban ya mucho porque no te molestan para nada y se ven muy bien sin que tengas ahí los codos en medio y tengas que ir girando la cabeza muy bien por seguir con estos espejos si cuando algo está bien no hace falta cambiarlo y el cambio de esta nueva 12 90 es una delicia cambia sola super suave no lo notas estás cambiando la palanca pero no te ofrece resistencia el punto muerto entra solo una de las cosas que siempre digo es el par de los motores bicilíndricos me encanta me encanta ese repris que tiene es que me vuelve loco eso de que con un poco de giro del puño salga a disparar a la moto me parece una locura vamos a filtrar por aquí filtramos mira cómo pasa mira cómo pasa madre mía como si de una scooter se tratara joder mira 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 pole 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 a la tengo la pole off road máxima aventura y aquí tenemos la nueva 12 90 super adventure s la verdad es que es una maravilla las principales diferencias es el depósito ya se lo han puesto bajo como sus hermanas pequeñas las 7 90 y la 8 90 te baja muchísimo el centro de gravedad y es muy fácil cambiar la dirección otra cosa que han hecho para que sea aún más estable es alargar 15 milímetros el basculante trasero también se nota mucho más estable ya no tiende tanto a levantarse la rueda delantera una maravilla otra de sus novedades es que te trae un radar frontal que cuando pones el control de crucero va a mantener una distancia con el coche que tiene delante y si el coche que tiene delante frena la moto va a ir frenando si acelera la moto va a acelerar otra de las cosas a destacar como habéis visto en la suspensión que ahora es ajustable a precarga y puedes cambiar la altura puedes poner la bajita que llegaría a cualquier persona por muy baja que seas o subirla muchísimo el asiento también lo puedes cambiar de altura para los que os quejáis del calor de que se desprende mucho calor ya el estudio térmico viene de serie no os tenéis que preocupar y han hecho que los radiadores se sitúen en esta parte para que todo el calor que desprende el motor salga para afuera y para adelante sin que te dé ninguna parte de tu cuerpo y esa es una mejora muy importante ya que cuando te pasen los semáforos o esos días tan calurosos no te va a desprender nada de calor la moto ya que lo expulsa por otros lados y a pesar de que cumple la normativa euro 5 sigue manteniendo los 160 caballos y sólo ha perdido 2 newton metro ahora se queda en 138 newton metro que son de sobra y da un tacto muy dócil al motor y si la estruja saca toda la rabia y hasta aquí llegan las primeras impresiones si queréis que hagamos una prueba en profundidad dejárnoslo en los comentarios y la probaremos a fondo en todos los tipos de terreno así que llega el momento de despedirse lo que digo siempre nos vemos la próxima y siempre a tope espero que queráis una prueba en profundidad porque quiero volver a cogerla y se queda en su casita para dormir que es aquí en namura bikes así que si queréis comprar esta moto que os la recomiendo ya sabéis dónde tenéis que venir